muy buenas tenía pendiente de contaros una cosita que deben hacer un vídeo sobre los motivos del cambio de moto la moto ya sabemos todos cuales a la vista está en instagram lo he ido compartiendo ya él desde que cogí la moto y modificaciones que haciéndole pero tenía pendientes de haceros un vídeo explicando los motivos los motivos que yo he elegido para decidirme por él por el cambio de moto voy a poner una intro con las fotos que he tenido en los últimos años desde que me aficioné a esto del mundillo de la moto hace mucho será la moto que ha tenido los últimos cinco o seis años que entre ellas hay alguna que otra religión aquí en la cifra al grano los motivos que me han llevado al cambio de moto han sido fundamentalmente tres el primero de ellos y creo que el más importante es el peso de la moto la ktm pues en marcha por cualquier moto por mucho que pese no notas puede pensar lo que quiera pensar por la forma por su propia energía pero sí que es verdad que en parado para maniobrar con ella o cuando me metía por algún carril que tuviera que estuviera muy bacheado sí que notaba en alguna rodera o algo sí que notabas que la moto me hacía cosas raras a mí que no tengo experiencia pero experiencia en off road habrá gente que bueno habrá gente no hay gente que con esas motos hace auténticas miniguerías pero no era mi caso y sí que es verdad que con esta moto no noto esas cosas raras voy un poquito más confiado o sea no no me hace ningún extraño y a la hora de moverla parado pues igualmente no sé si he conseguido bajar muchos kilos realmente de la ktm a ésta pues a lo mejor no habré bajado 40 o 50 kilos ésta sí sé porque ya la he pesado una vez que ya le monté todo que con el tanque de gasolina lleno las paletas de defensa cubre cartes la cúpula estamos en 250 kilos tanque de gasolina llena para lo mejor la ktm con todo eso estaría en 2 90 300 no creo que tanto si 290 también aparentemente aparte mucho pico pero sí que para que yo la ktm notaba el peso como muy alto y aquí el peso yo creo que está más bajito entonces a lo mejor por eso es el motivo por el que no noto no noto esos extraños que notaba con la con la cadena la cadena de sus primeros días algún día tocó el suelo y está todavía no ha tratado el suelo eso puede ser señal de que tengo algo más algo más de control sobre la sobre el amor entonces es el primer motivo yo creo que uno de los principales el peso el segundo motivo es el consumo de combustible y en ese creo que me he equivocado o todavía no le he hecho suficientes kilómetros para poder decir una opinión en papel en la ktm creo que marca unos 6 litros a los 100 y está marcaba unos 4 litros a los 100 creo que decir que los tres mil kilómetros que llevo no he conseguido bajar la esta de la media no ha conseguido bajarla de 4 con 7 perdón 5 con 7 o sea el consumo de hojas igual que la que la ktm quizá para ir a las velocidades de la ktm pues la moto tiene que ir más revolucionada pues aunque tenga menos de la mitad de caballo que tiene la ktm el consumo es parecido la moto también a lo mejor va más cortada no sé si cuando inicie el viaje que las velocidades vayan vayan relajando espero ir relajando velocidades lo primero para evitar murtas y lo segundo para si hay algún accidente que sea lo menos dañino posible y baje el consumo yo creo que sí que ese consumo irá bajando porque si nosotros esa media que es otra que no sabía que esta moto me va a ir dando las medias de consumo y la media así que voy viendo que conforme más tiempo estoy con la moto estoy consiguiendo ir bajando las o sea que yo creo que sí que bajará el consumo pero no sé tanto como para llegar a 4 litros a los 100 no lo sé 5 con 7 es esto ya estoy ahora de consumo claro las cuentas que yo hacía en de 6 litros 4 litros hay dos litros de diferencia si lo calculo para 100 mil o 200 mil kilómetros entonces mete ahorrando casi la mitad del valor de la moto en gasolina pero insisto esto creo que no se está cumpliendo pero ya lo iremos viendo conforme arranca conforme va arrancando el viaje claro mis cuentas eran tengo menos litros de depósito de combustible pero como el consumo es menos la autonomía va a ser casi parecida igual pues no si el consumo se mantiene tal cual está y teniendo pues la ktm tenía 23 litros y ésta tiene 16 litros pues mi autonomía ha bajado considerablemente entonces estoy mirando pues tengo de aquí a final de marzo para para buscarle algún hueco donde colocarle un depósito adicional he visto la marca camel creo que tiene uno que va en el lado opuesto del escape entre la maleta y él justo en el hueco ese será un poco de presupuesto pero alguna opción buscaré para para tener gasolina adicional con 16 litros dos cosas lo que no quiero estar en la gasolinera más tiempo que ninguna parte y lo segundo que si hay algún sitio en el que de gasolinera a gasolinera hay bastantes kilómetros con 16 litros no hago absolutamente nada o sea que eso del consumo estoy ahí viendo a ver qué pasa con eso y en tercer y último lugar está el tema de la electrónica de la moto he buscado una moto que tuviera la menos electrónica posible claro menos electrónica son bastante menos ayudas y eso sí que lo estoy echando de menos desde ya la ktm sí que tenía un montón de ayudas de todo tipo pero he pensado que todas esas ayudas electrónicas en países en los que pues no haya unos talleres tan preparados pues me puede encontrar con algún problema que no pueda solucionar por mí mismo o con ayuda de alguien la llamada teneré pues la electrónica que tiene es el abs que tengo entendido que quitándole el fusible lo dejas desactivado la inyección electrónica y el arranque electrónico seguramente también con la euro 5 pues por tema de contaminación y eso pues también tenga temas de electrónica ahí pero todo 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 no lo puedo obtener controlado si no me tendría que haber comprado otro tipo de moto pero por ejemplo pues el arranque el acelerador no es electrónico ahora va con su cable citó de acero el el son electrónico pero también el embrague la catemera hidráulico en este caso el embrague va también con su cable citó con su cable citó de acero son cositas que yo creo que en caso de averías pues van a ser mucho más fácil de solucionar que en una moto constante electrónica el control de tracción pues sí me puede dar algún problema de control de tracción que no pueda solucionar ya pero es que con ésta no tengo control de tracción pues tendré que dar el control de tracción yo con él como toda la vida se ha hecho no me queda otra y muchas más muchas cosas de las que he pretendido que echaré de menos pero que lo agradecería a largo plazo si consigo que no me den que no me de muchos problemas así que a ver qué tal qué tal será la moto elegida es la tener ese pendiente ya lo sabéis y lo bonita que ha quedado el vinilo está regular si lo veis de cerca pero en la distancia no se aprecian los las arruguitas que me han quedado por aquí ya que ha quedado ni que la para llevármela de paseíto por ahí si había llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo y como dije en el anterior vídeo pues suscribirse al canal pues no es difícil es muy fácil y a mí me puede ayudar mucho ya que os poslo de venir quiero hacer algún otro vídeo antes de arrancar el viaje explicando un poco todos los temas administrativos seguro de vida seguro seguro de accidentes de la gente mío y asistencia en carretera para la para la moto el carnet de pasajos a las últimas cosillas que me queda por preparar y algún otro vídeo también con todo el equipo fotográfico que quiero llevar para documentar este viaje y con la instalación de cuando le montamos todo todas las cosas a la moto lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto